Vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio estático de un eslabón, tomando como ejemplo este robot que tiene dos eslabones. En dicho robot hemos dispuesto los sistemas de referencia segunda de Navid Hattenberg. Tiene dos articulaciones rotacionales, tita 1 y tita 2. Tita 1 y tita 2. Y luego, además, hemos dispuesto los parámetros de Navid Hattenberg a sub 1 y a sub 2, que son las distancias de los eslabones. Hemos ubicado los centros de masas en estos puntos, supuestamente que pertenecen a dichos eslabones. Y luego hemos dispuesto el sistema referencia 2 en el efector terminal. Empezamos por identificar las fuerzas. Vamos a identificar en la pinza la fuerza que el eslabón 2 ejerce sobre el exterior, 3. Vamos a identificar aquí un vector fuerza que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2. Y aquí un vector fuerza que el eslabón 0 la Tierra ejerce sobre el eslabón 1. Vamos también a disponer los vectores de momentos o pares. Vamos a tomar momento par, nu, que el eslabón 2 ejerce sobre el exterior, 3, sobre la carga. Vamos aquí a colocar otro momento, nu, que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2. Y aquí otro momento nu que el eslabón Tierra ejerce sobre el eslabón 1. Y por último, vamos a disponer de las dos fuerzas debido a la gravedad, ubicadas en los centros de masas. M sub 1 por vector de gravedad. Y en el centro de masas 2 del eslabón 2, M sub 2 por vector de gravedad. Empezamos por estudiar el eslabón 1. Y vamos a aplicar equilibrio de fuerzas. Ecuación de equilibrio de fuerzas. Vamos a empezar por el eslabón 2. Vamos a aplicar equilibrio de fuerzas en primer lugar sobre el eslabón 2. Partiendo del dato de la fuerza y par que aplicamos sobre la carga. Por tanto, aplicamos equilibrio de fuerzas sobre ese segundo eslabón. Y diremos que sumatorio de fuerzas exteriores sobre el eslabón 2 es igual a cero. Fuerzas sobre dicho eslabón 2. Tenemos fuerza positiva, que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2. Menos la fuerza negativa que pierde, el eslabón 2, para ejercer sobre la carga, 3. Y más la masa de dicho eslabón por su vector de gravedad, fuerza gravitacional. De ahí despejamos la fuerza que el eslabón 1 ejerce sobre dicho eslabón 2, objeto de estudio. Y eso va a ser igual al segundo mismo de la ecuación. Pasamos las otras dos fuerzas, quedándome con signo positivo la fuerza que el eslabón 2 ejerce sobre la carga. Y con signo negativo, contrarrestando la fuerza de la gravedad, masa m2 por vector de gravedad. Vamos a aplicar ahora equilibrio de pares. Y vamos a tomar momentos en el centro de masas 2, c sub 2. Empezamos. Par positivo, que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2, nu sub 1,2. Menos el par negativo, que pierde el eslabón 2 para ejercerlo sobre la carga, 3, nu sub 2,3. Y ahora tenemos par debido a la fuerza que el eslabón 1 ejerce sobre el 2, fuerza positiva, par positivo. Y este par se calcula a través del producto vectorial del vector relativo de posición entre el punto considerado centro de masas y el punto donde se aplica dicha fuerza, que es el origen o su 1. Multiplicado por dicha fuerza, 1,2 que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2. Vamos ahora a considerar, considerar ahora en este caso, la fuerza de la gravedad. Esta fuerza de la gravedad no ejerce momento, ya que pasa por el punto donde estamos tomando momentos. Por lo tanto, el momento es nulo. Y me quedaría calcular con signo negativo el momento que ejerce la fuerza del eslabón 2 sobre la carga. Su momento va a ser igual al vector de posición relativo desde el punto considerado centro de masas 2 hasta el punto donde aplicamos dicha fuerza, el origen o sub 2. Producto vectorial por dicha fuerza que el eslabón 2 ejerce sobre la carga exterior 3. De ahí despejamos el par que el eslabón 1 ejerce sobre el 2 y lo que obtenemos es que los otros 3 sumandos pasan al segundo miembro de la ecuación con signos cambiados. Para que el eslabón 2 ejerce sobre la carga exterior 3 positivo menos vector de posición desde el centro de masas 2 hasta el origen o sub 1. Producto vectorial por la fuerza que el eslabón 1 ejerce sobre el 2. Y con signo positivo, vector de posición relativo desde el centro de masas 2 hasta el origen 2 por vector de fuerza relativo que el eslabón 2 ejerce sobre la carga exterior. Generalmente los vectores de posición van a partir de los orígenes del sistema de referencia 1 y 2. Por lo tanto, si cambiamos el punto inicial de ese vector de posición relativo, cambiará por tanto su signo y quedará vector de posición relativo que parte del origen o sub 1 y finaliza en el centro de masas 2. E igualmente, en este otro vector de posición relativo, cambiamos el punto inicial y el punto final y le añadimos un menos 1 partiendo el origen o sub 2 hasta morir en el centro de masas 2. Quedándome la expresión par desde el eslabón 2 sobre la carga y ahora menos con este menos se transforma en más. Más vector de posición relativo que parte el origen o sub 1 y muere en el centro de masas 2 por la fuerza que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2. Y menos el vector de posición relativo que parte del origen del sistema de referencia 2 hasta llegar al centro de masas 2, producto vectorial por la fuerza que el eslabón 2 ejerce sobre el exterior. Si sustituimos la fuerza F sub 2 obtenida en la ecuación de equilibrio de fuerzas, en esta ecuación de equilibrio de pares, lo que vamos a obtener es la ecuación de equilibrio de pares tomando momentos en el punto origen o sub 1. Si ahora tomo momentos en el punto origen o sub 1, me va a quedar que el equilibrio de pares será par que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2, menos el par que el eslabón 2 ejerce sobre la carga 3. Y ahora, tomando este punto origen o sub 1, la fuerza que el eslabón 1 ejerce sobre el 2 pasa por dicho punto, su momento va a ser nulo. Y ahora sí que tendré un par debido a la fuerza de la gravedad. Debido a la fuerza de la gravedad, su fuerza es positiva, genera un par positivo que se obtiene multiplicando el vector de posición relativo desde el punto considerado origen o sub 1 hasta el centro de masas 2, producto vectorial por la fuerza que es la masa por la gravedad. Y también tenemos el momento debido a la fuerza que el eslabón 2 ejerce sobre la carga 3. La fuerza, en este caso es negativa, genera un par negativo obtenido como el producto vectorial de la distancia que hay desde el punto considerado origen o sub 1 hasta el punto donde se aplica la fuerza origen o sub 2 por dicha fuerza que el eslabón 2 ejerce sobre el eslabón 3. A esta ecuación se llega, repito, sustituyendo la fuerza F1,2 deducida en la ecuación de equilibrio de fuerzas en la ecuación de equilibrio de pares tomando momentos en C sub 2 centro de masas 2. Bueno, pues ahora vamos a estudiar el eslabón 2. Perdón, el eslabón 1. Vamos hacia atrás. Hemos comenzado por el eslabón último y vamos a aplicar ahora ecuaciones de equilibrio sobre el eslabón 1. Sobre el eslabón 1, equilibrio de fuerzas, sumatorio de fuerzas exteriores sobre dicho eslabón 1 es igual a 0. Eso equivale a decir que fuerza que el eslabón 0 la Tierra ejerce sobre el 1, positiva, menos la fuerza que el eslabón 1 pierde para dársela al eslabón 2, más la fuerza positiva de, debido a la gravedad, M es 1 por la gravedad, eso es igual a 0. Y de ahí despejamos la fuerza que se debe ejercer sobre el eslabón 1 desde la Tierra, sin más que, pasando al segundo membro de la ecuación, los otros dos sumandos, F sub 1,2 y con signo negativo la fuerza de la gravedad, M es 1 por G. Y ya para acabar, vamos a aplicar equilibrio, equilibrio de pares, sumatorio, vamos a tomar momentos, en el centro de masas 1, quedándome, sumatorio de momentos exteriores, sobre el eslabón 1 igual a 0. ¿Qué momentos tenemos? Pues tenemos, momento, que la Tierra ejerce sobre el eslabón 1, positivo, menos el momento nu, que el eslabón 1 pierde, al dárselo al eslabón 2. Luego tendremos la fuerza, positiva, que el eslabón 0, Tierra ejerce sobre el eslabón 1, su momento será positivo, y obtenido a través del producto vectorial del vector de posición relativo, desde el punto considerado, centro de masas, hasta donde se aplica dicha fuerza, origen, o sub 0, producto vectorial por dicha fuerza, que la Tierra ejerce sobre el eslabón 1. Y luego, el resto del momento, que tenemos, debido a la fuerza, que el eslabón 1 ejerce sobre el 2, negativo, dicha fuerza negativa, un momento negativo, que se obtiene con el producto vectorial, desde el punto considerado, al punto donde se aplica la fuerza, origen 1, por dicha fuerza, que pierde el eslabón 1, al dárselo al eslabón 2. En este caso, lo que tenemos, es que, la fuerza debida, a la gravedad, pasa por el punto, donde estamos tomando momentos, y su momento, es nulo. De ahí despejamos, el momento, que se aplica, sobre el eslabón 1, viniendo, de, en este caso, desde la Tierra, momento absoluto, sobre dicho eslabón, va a ser igual, al momento, positivo, que el eslabón 1, se aplica al eslabón 2, pasando al segundo, de la ecuación, y ahora tendremos, con signo negativo, el momento, debido a la fuerza, que la Tierra 0, ejerce sobre el eslabón 1, que es igual, al producto vectorial, y ahora vamos a cambiar, el signo, vamos a partir, que el vector de posición, relativo, ahora, parte del origen, a sub 0, y muere en el centro, de masas 1, por lo tanto, al cambiar el signo, tendré que poner, un menos delante, que con el menos, con este otro menos, se transforma en más, por la fuerza, que el eslabón 0, ejerce sobre el eslabón 1, y lo mismo, ahora, tendremos que, pasar con signo positivo, el vector, ahora, el vector de posición, relativo, le cambia el signo, parto, desde el origen, es 1, y muere el centro, de masas 1, y, multiplicado, por la fuerza, relativa, desde el eslabón 1, hacia el eslabón 2, bueno, pues, si ahora, tomo momentos, en lugar, del centro, de masas 1, tomo momentos, en el origen, es sub 0, lo que me quedará, es que la ecuación, del momento, será, vamos a hacerlo, momentos, momento, aplicado, sobre el eslabón 1, viniendo de 0, menos momento, que se pierde, al dárselo, del eslabón 1, al 2, ahora, tendremos, que la fuerza, que la tierra, ejerce, sobre el eslabón 1, pasa por el origen, o sub 0, por lo tanto, dicha fuerza, no va a ejercer, momento, y si que va a ejercer, momento positivo, la fuerza de la gravedad, que se obtiene, multiplicando, la distancia, relativa, que hay desde el origen, en este caso, o sub 0, hasta el centro, de masas 1, en este caso, es un vector absoluto, ya que, el sistema de referencia, es el 0, multiplicado, por dicha, fuerza de la gravedad, m sub 1, por g, y tendré que, le restar, le tendré que restar, el momento, debido a la fuerza, del eslabón 1, aplicado sobre el eslabón 2, partiendo, del vector de posición, relativo, desde el punto, con ser o 0, hasta llegar, al sistema de referencia, al origen, del sistema de referencia 1, por dicha, por dicha, relativa, que pierde, el eslabón 1, para dárselo al 2, quedándome, que el momento, aplicado, desde la tierra, al eslabón 1, se obtiene, paso al segundo, de la ecuación, los otros tres, sumandos, que igualados a 0, me daban, la ecuación, de equilibrio, de momentos, lo mismo, que aquí, se me ha olvidado, igualarla a 0, para despejar, como estoy haciendo ahora, y me quedará, momento, repito, aplicado, desde el eslabón 0, al eslabón 1, será igual, al momento, del eslabón 1, aplicado, al eslabón 2, y, paso al segundo, de la ecuación, con signo negativo, el momento, debido, a la fuerza, de la gravedad, que es el producto, vectorial, del vector, de posición, relativo, desde el origen, el sub 0, al centro, de más, es 1, por la gravedad, fuerza, de la gravedad, m sub 1, por g, y, pasa, con signo positivo, la, el momento, de ir a la fuerza, del eslabón 1, ejerce, sobre el eslabón 2, que sostiene, vector de posición, relativo, desde, el origen, o sub 0, hasta el origen, o sub 1, por la fuerza, que el eslabón 1, le da al eslabón 2, esta ecuación, equivale, a la anterior, pero, en este caso, hemos tomado momentos, en otro punto, para finalizar, destacar, que todas estas ecuaciones, que hemos establecido ahí, que hemos fijado ahí, son ecuaciones vectoriales, en las cuales, los vectores, no se han definido, no se ha definido, respecto a que sistema, de referencias, están expresando, sus coordenadas, podrían expresarse, tranquilamente, todos los vectores, en el sistema, de coordenadas 0, si es que, se conocen, todos los datos, de los vectores, en el sistema, de referencia 0, pero, pero también, se podrían haber, definido, en otro, sus coordenadas, en otro sistema de referencia, ya por finalizar, voy a poner, todos los resultados, en el sistema de referencia 0, pero, repito, no tiene por qué, puede ser así, y de hecho, veremos, que cuando estudiamos, en un robot, cómo se transfiere, la fuerza, y el momento, aplicado sobre la carga, a todos los eslabones, anteriores, a la pinza, todos esos vectores, se van a, se van a definir, sus coordenadas, en los sistemas, de referencia, anteriores, no respecto, al sistema de referencia, base, o absoluto, o 0, eso es todo, o. o